Estudió con Martín Adiemian, Judith Weiner y Juan Carlos Coracha. Participó en varios cortometrajes, pasándose luego al largometraje y a las series de televisión. En el año 2011 obtuvo el Premio Unión de Actores al Mejor Actor Protagonista de Televisión por su actuación durante el 2010 en la serie Pelotas.